Hemos venido a explicar a los vecinos que hemos aprobado en la Junta de Gobierno la ocupación de la vía pública del tramo de 600 metros que era necesaria para licitar de manera inmediata el proyecto que ellos llevan durante algunos años demandando de la ampliación para darle continuidad a la vía verde, sobre todo en esta zona urbana. Es un presupuesto que oscila entre el medio millón de euros, 550.000 euros exactamente, y un proyecto que se ha diseñado junto a ellos, con los técnicos municipales, en la concejalía que dirige María Casajús y con el trabajo que hemos venido desempeñando, como digo, en los últimos meses junto a ellos, con Diego Ortega, el concejal de Barros y Diputaciones, y con el compromiso y la paciencia infinita que han tenido los representantes de la Asociación de Vecinos con su presidente Eduardo para poder hacerla realidad. Agradecer al equipo de gobierno el trabajo que está haciendo para poder comenzar la obra, para terminar esta fase de la vía verde que tan necesario es y se dejó inacabada cuando se hizo la primera y hay que terminarla. Y entonces, pues, muy satisfechos con la visita que hemos tenido esta tarde, de los concejales y Noelia Arroyo a la cabeza, muy agradecido con ello, y de que esto empiece, pues, la obra esta empiece lo antes posible.